Bueno, buenos días a todos y todas. Les agradecemos mucho su participación. Acá empezamos este panel, que va a estar coordinado por Marisa Escardino, a quien le paso ahora la palabra. Este panel es una de las actividades que estamos haciendo en el marco de la Semana Federal de UNIPE, UNIPE Virtual. Por ahora será así y veremos. Es una actividad que pensamos repetirla anualmente y que va a ir desarrollándose en función de cada cátedra. En este caso es todo el equipo que trabaja en el ciclo complementario de gestión de educación técnico-profesional. Y ahora le doy la palabra a Marisa para que presente cuál es el tema de este encuentro. Seguimos en contacto. Gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Como decía Irma, tenemos una mesa en el día de hoy para trabajar la oferta de educación terciaria en el MERCOSUR. En función de reflexiones que surgen de la red conformada de NEIES, que fue un proyecto de investigación que se realizó el año pasado y que contó con participación de investigadores latinoamericanos, de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Argentina. Así que, bueno, tenemos la suerte de poder contar con varios de los integrantes de este proyecto para que reflexionemos juntos acerca de esta oferta educativa y de algunos de los resultados más salientes de este proyecto de investigación. Así que yo voy a presentar a los integrantes del panel de hoy, que está encabezado por Irma Abriasco y por Nancy Montes. Irma es doctora en educación, coordina actualmente la carrera de licenciatura de educación y formación técnica profesional con orientación en gestión que se comienza ahora este cuatrimestre desde la UNIPE, donde además también es docente e investigadora de allí, igual que yo en este caso, y otros de los panelistas de las actividades que van a ir sucediéndose también a lo largo de la semana. Después tenemos la participación de Nancy Montes, que es socióloga, especialista en indicadores sociales y demográficos por la Universidad de Buenos Aires, que realiza estudios de maestría en el área de educación de Flaxo, donde es docente, es investigadora, donde también integra el equipo de especialistas de la Organización de Estados Iberoamericanos, y donde allí coordina la red Índices, que es un espacio que justamente sistematiza información sobre educación superior en los países iberoamericanos. Después contamos con la participación de Hugo Esperatti de Mendoza, que es licenciado en psicología educativa y que realizó posgrados en gestión educativa, pedagogía, didáctica universitaria, y actualmente se desempeña como director de relaciones interinstitucionales e internacionales de la Universidad Iberoamericana de Paraguay, donde además es docente e investigador en varias universidades. Miriam Sequeira Dacuña, que es licenciada en Derecho y Filosofía, es máster y doctor en Ingeniería y en Producción en el área de gestión, y es profesora del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río Grande do Sul, en el campus de Pelotas, y esconde la gracia en Brasil. También es miembro del grupo interdisciplinario de Extensión, Docencia e Investigación en Política Educativa. Y luego tenemos a Adriana Jiménez de Romero, que es licenciada en Ciencias de la Educación y maestra en Administración Educativa y de Gestión por la Universidad de La Salle, es doctora en Educación por la Universidad Iberoamericana, y actualmente asumió la coordinación general de, no, es directora de los programas TSU en México, y sus intereses en investigación se han centrado en currículum, competencias, educación técnica profesional, bueno, también, son todos panelistas con una larga trayectoria en los temas vinculados a esta temática, y que particularmente, bueno, muchos de ellos han formado parte de este proyecto de NEIS. Así que, yo no quiero tomar mucho más tiempo de presentación, porque la verdad es que tenemos hasta las 12 para disponer de las presentaciones pautadas, y queremos dejar un espacio libre de debate y de intercambio con todos y todas los que participen de este panel, y quieren hacer consultas a cada uno de los presentadores que forman parte del panel. Así que vamos a dejar abierto el chat, al costado les pedimos que todas las preguntas que surjan de las exposiciones las puedan incluir en el chat, yo voy a ir tomando nota, y cerca de, digamos, unos 15 minutos antes, unos 45 minutos antes del cierre, vamos a dedicar un espacio a las preguntas que vayan surgiendo. Así que, en principio, voy a darles la palabra a Nancy Montes y a Irma Biasco, que van a hacer la presentación del estudio de NEIS, así que, bueno, les doy la palabra a ellas para que puedan iniciar esta jornada, esta mesa de hoy. Bueno, muchísimas gracias Maru, a ver, comenzamos, lo que queríamos era nosotros presentar los hallazgos de una investigación que hicimos referida a educación tecnológica, que sería el Cine 5, en Mercosur. Invitamos también a Adriana de la Ibero para que nos dé el panorama desde México. Aquí, entonces, lo primero que le ponemos, que le queremos compartir con ustedes es la conformación del equipo. Ya Marisa dijo que habían participado de diferentes países, aquí está el detalle. Desde Argentina, desde la UNIPE, hicimos la coordinación, la dirección de todo el estudio. Hay un eje 1 que tiene que ver con la información dura, dura me refiero a todo lo cuanti, respecto a la caracterización de la oferta, y con Nancy, el eje 2 y 3, lo que hicimos fue profundizar un estudio de casos para trabajar otras cuestiones, modelos de gestión y trayectorias. Estos son los objetivos generales y los específicos. El estudio en este momento está en edición, y en breve, esperamos que no más de un par de meses, podamos estar invitándolos e invitándolas a la presentación del estudio. Hoy, en realidad, no nos vamos a centrar en el estudio, sino en los hallazgos del estudio. Estos son los ejes que les decía. El primero estuvo dirigido por la gente del observatorio de UNIPE, en ese momento, Leandro Bottinelli. El segundo, de modelos de gestión, lo trabajé. Y el tercero, Nancy, que es el que les va a presentar. Estos son los casos, los que hicimos casos en profundidad. De un instituto tecnológico, el Beltrán, de Argentina, que incluso el viernes también está invitado a presentar. Es un modelo de gestión de los que se llamaban unidades integrales, porque tiene FP, terciaria, y también articula con secundaria. El Instituto de los Lagos, que es un instituto universitario. Y la experiencia de lo que decíamos antes de comenzar, los cursos binacionales de frontera. En el eje 2, nos centramos mirando esto de los modelos de gestión institucional. Y miramos estas dimensiones. La organizacional, técnico-administrativa, la sociocomunitaria, productiva, científico-tecnológica, la dimensión pedagógica-didáctica. Nosotros hicimos una serie de entrevistas. Nancy tiene más desarrollado la cuestión metodológica, por eso no la repito. Y encontramos una cantidad de experiencias valiosísimas que invitaremos a que miren en el estudio cuando lo podamos publicar, donde intentamos caracterizar estos modelos de gestión y las diferentes tipologías que fueron desarrollando para establecer todos estos diálogos. Pero si hay algo que aparece como eje central, es este diálogo macro-micro. Como con un marco normativo de legislación, disposiciones, etc. Es en el nivel micro, con esta interpelación con los sujetos, que realmente se constituye y reconfigura un saber, que es el saber de la gestión. Con lo cual aparece un peso muy importante en los equipos directivos. Situación esta que es un hallazgo de varias investigaciones, incluso investigaciones que toman el mismo entorno. Nosotros acá estamos tomando diferentes entornos, o sea, diferentes localizaciones geográficas. Pero se repite la centralidad de la fortaleza de los equipos directivos para gestionar toda esta diversidad. Acá vuelvo a sintetizar algunas de las cuestiones sobre viabilidad de la ejecución de todas estas articulaciones, sobre todo público-privada, la dinámica de la lectura del entorno, la dinámica de trabajo con los actores sociales, esto que la OIT viene diciendo diálogo social, el tema de mirar las trayectorias educativas de los sujetos, que Nancy luego toma la del mismo equipo, y entender esto de este lugar como dimensión de estudio, esta arena de la actividad social, como dice Bol, en la institución. Y cómo desde ahí se reconfiguran estos saberes. No leo las... Lo dejo para que lo lean cuando publiquemos, las recomendaciones sobre la nueva institucionalidad. Solo me detengo mínimamente en esto. Esto recuerden que, lo aclaro, esto estuvo entregado pre-COVID. Esto lo cerramos pre-COVID. Y ya mencionábamos el tema de TIC. Situación que ahora toma total centralidad, ¿no es cierto? Ahí recomendábamos, sobre todo, la formación docente que se asienten en aprendizajes institucionales, internacionales. O sea, que sea esto lo más cercano posible a lo que se llama el aprendizaje situado para trabajarlo también en formación de los docentes. Y no solamente mantener un campo de circulación, de producción de conocimiento dentro de una esfera netamente académica, sino tener esta interpelación continua con el nivel institucional para realmente construir un nuevo conocimiento para la formación docente. Cierro aquí y le doy la palabra a Nancy. No sé si Maru, te doy la palabra o pasamos directamente. Te doy la palabra directamente, Nancy. Bueno, gracias Irma. ¿Pueden ver bien allí la presentación? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Como decía Irma, este trabajo es resultado de una producción colectiva con colegas investigadores de otros países. Hace dos años estábamos haciendo el trabajo de campo en Uruguay y en Brasil y colegas que han trabajado con los mismos criterios metodológicos en Chile. En esta parte de la presentación vamos a hacer eje sobre uno de los tópicos del estudio que organizó buena parte de las entrevistas que tiene que ver con las trayectorias formativas y profesionales de quienes integran los equipos directivos. En primer lugar, quisiéramos hacer algunas precisiones sobre la noción de trayectoria que incluye una dimensión temporal que pone el eje sobre los sujetos, que posa la mirada sobre aspectos estructurales, institucionales y subjetivos que intervienen o inciden sobre los recorridos personales. Mirar desde la idea de trayectorias es una opción metodológica que permite combinar situaciones que son características de la superficie social en el modo en que Bourdieu lo describe y que nos permiten reconocer diferentes factores que dan cuenta de los recorridos posibles de las personas. Por ejemplo, en los aspectos estructurales, cuestiones que tienen que ver con cómo se organiza el mercado de trabajo, en los aspectos institucionales, las trayectorias de las propias instituciones, los sesgos, quienes las constituyen, los modos de reclutar a las personas, a los y las docentes, y en relación a los aspectos subjetivos, cuestiones que tienen que ver con los intereses de las personas, con las decisiones, o en términos de Katzmann, con el stock de recursos de los que las personas echamos manos en diferentes momentos de la vida personal y profesional. Entonces fuimos a indagar estas cuestiones en el modo en que las personas accedieron a los cargos directivos, cuestiones que tuvieron que ver con voluntades personales, con recorridos profesionales, que vamos a describir y caracterizar de modo sintético. El relevamiento se organizó haciendo 32 entrevistas individuales y grupales e integrantes de equipos directivos, y hemos pedido también que completaran cuestionarios más extensos, autoadministrados, que buscaban precisar un poco más cuestiones relativas a la formación académica o profesional. ¿Qué entendíamos por integrantes de equipos directivos? Son rectores, directores, dependiendo del nombre institucional en cada uno de los países, integrantes de consejos asesores, allí donde existían, jefes de departamento, coordinaciones pedagógicas o administrativas. Hay tres dimensiones que nos permiten organizar la presentación de estos resultados con interés en la formación docente. Cuestiones que tienen que ver con trayectorias individuales, cuestiones relativas al desempeño en el cargo, y algunas demandas en términos de la formación que es requerida o necesaria para la formación de equipos directivos. Los principales rasgos que identificamos en las trayectorias profesionales nos permiten decir que quienes ocupan cargos directivos en estas instituciones que se constituyeron en los casos de análisis, han tenido experiencia en la docencia, en otros niveles de enseñanza, básicamente en el nivel medio o secundario, pero también en la educación universitaria, sobre todo en algunos de los países, Brasil en particular, cuyo uno de los requisitos de acceso a cargos directivos es haber transitado estudios de maestría o de posgrado, entonces allí se reconocía también más pregnancia o más presencia de esa trayectoria por el nivel de enseñanza universitario. Valoraban en ese recorrido las claves o el conocimiento de aspectos didácticos y pedagógicos, el conocimiento de cuestiones curriculares, de los asuntos relativos al aula, eran un valor reconocido para ocupar cargos directivos y provenían de esa experiencia previa. Luego reconocimos también inserciones en el ámbito profesional vinculados a la formación de base de los integrantes de equipos directivos o por su participación en desarrollos socioproductivos en el área de la industria o en el campo de los servicios, en particular en Argentina, en Brasil y en Chile, y en Uruguay más presencia de recorridos en organismos estatales o gubernamentales. No de modo exclusivo, pero más sobre representado respecto de los otros países. De esta inserción se destaca la vinculación con el mercado de trabajo y con las entidades locales. Piensen ustedes que estos institutos tienen mucho diálogo con el territorio y con organizaciones de la sociedad civil o del ámbito empresarial. También la posibilidad de conocer otras lógicas de reclutamiento que servirán también para el perfil de los egresados que estas instituciones forman. Y también el conocimiento y valoración de esquemas de planificación propios del sector productivo de servicios, no exclusivamente del campo de la educación. Luego hay también una fuerte valoración de la presencia de superiores, personas que ocupan cargos más altos o ocupaban cargos más altos que ellos o de colegas, que habilitaron la participación y la formación para el acceso a instancias de mayor responsabilidad institucional. Entonces, cuando destacábamos esos aspectos institucionales que inciden sobre las trayectorias de las personas, allí el trabajo con otros, con otros docentes, con otras docentes y con superiores era reconocido como un valor. Nosotros partimos de la idea de que existe poca formación para cargos directivos, en particular de la educación superior o de la educación técnica o tecnológica superior, y quienes son especialistas en los temas de formación docente suelen decir que además de la formación de grado, es muy importante la inserción institucional. Entonces, lo que sucede allí forma, organiza, las trayectorias profesionales y o el acceso a cargos de conducción. Una de las cosas entonces que nos interesó indagar es qué se valora respecto del desempeño de cargos de conducción. El 76% de las respuestas valoraban atributos personales vinculados a la capacidad de relacionarse con otros y con otras y también cuestiones relativas al carácter de las personas, para tomar decisiones, para decir lo que hay que hacer, para organizar agendas de trabajo, como dice allí, se valora la capacidad de resolución, aspectos relativos al liderazgo o al carisma, la posibilidad de convocar al trabajo en equipo, eso en algunas instituciones tenía una pregnancia muy fuerte, estoy pensando básicamente en estos cursos binacionales, en particular el armado de Santana do Libramento. La buena comunicación, la motivación, situaciones de flexibilidad, también para adaptarse a distintos escenarios o contextos. El 24% mencionaba o valoraba atributos correspondientes a la formación académica y a la trayectoria profesional en el cargo. Vean ustedes que se reconoce, digamos, un peso de esta formación, pero no es mayoritario. Digo, esto tiene que ver también con que existe poca formación específica para estos cargos, para estos roles. Señalaban también nuestros entrevistados y entrevistadas que hay tópicos ineludibles para el trabajo directivo. La comunicación organizacional destinada a diferentes actores, por esto que señalábamos antes, el vínculo con el territorio o con lo que es extrainstitucional, familias, autoridades municipales, áreas de prensa, los estudiantes desde ya, la planificación y la gestión, la necesidad de tener experiencia en la formación docente y la experiencia o el conocimiento dado por la práctica eran aspectos reconocidos como valorables. Otros de los rasgos que identificamos caracterizan a la formación directiva de estos institutos tiene que ver con esto que decíamos antes, la poca o nula existencia de carreras de formación específica, por eso decimos que se aprende a gestionar ocupando cargos directivos, la valoración de experiencias puntuales en temas de formación, en el caso de Chile, por ejemplo, destacaban una formación en París que involucró a equipos de trabajo, eso también es algo poco habitual en esquemas de formación, convocar equipos completos. En relación a la oferta de formación continua, nos señalaban los y las entrevistados y entrevistadas que había baja presencia de cursos para formación directiva o de actualización, en Uruguay en particular tenían que remontarse a varios años para dar cuenta de una experiencia de ese tipo que desde ya había sido valorada, y gran parte de los directivos, sobre todo en Brasil y en Chile, destacaban la necesidad de realizar capacitaciones enfocadas al desarrollo de habilidades blandas como liderazgo, resolución de conflictos, técnicas de negociación y manejo de crisis, comunicación y relaciones interpersonales. Por último, queríamos destacar que esto arma una agenda de trabajo para la formación docente, UNIPE es, como ustedes saben, una universidad pedagógica, entonces pone atención sobre estas demandas que involucran a los y las docentes de Argentina en particular, aunque tengo conocimiento que UNIPE también ha realizado gestiones para la formación en clave regional con otras universidades pedagógicas de la región, y recién Irma daba cuenta de que hay una nueva carrera de complementación que aborda los temas de gestión, pero estas son algunas de las cosas que los propios, las propias entrevistadas, personas entrevistadas, reconocían como necesarias. Tener más conocimiento sobre temas relativos a la gestión de las organizaciones, cuestiones relativas a la calificación y evaluación de aprendizajes, de esto muchos señalaban que había poco conocimiento, aspectos pedagógicos y curriculares para informar más esa agenda de trabajo pedagógico, la gestión del personal y la resolución de conflictos, cuestiones relativas a la planificación estratégica, temas relativos a macroeconomía y estadística, muchas de estas instituciones tienen que presentar y manejar presupuestos propios, entonces estos son también insumos necesarios para un trabajo que requiere la gestión de organizaciones, en algunos casos con mucho equipo docente, planificación y evaluación de proyectos, cuestiones relativas a la gestión pública, muchas de estas instituciones también conforman redes, como los institutos de Brasil, que seguramente Miriam describirá mejor que nosotros en este momento, cuestiones relativas a contenidos de administración y normativos, suelen ser cuestiones complejas, sobre todo en el curso binacional, hay temas relativos a la normativa de dos países, de Uruguay y de Brasil, y luego la necesidad de manejar más herramientas digitales aplicadas al ámbito educativo. Por último decir, antes de pasar la palabra al resto de los colegas y las colegas del panel, que hay un artículo que ya hemos publicado en la revista de la UAM, y en otra revista de NEI, también describiendo la experiencia de trabajo, que ha sido rica y valiosa, y que seguimos disfrutando y queriendo compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias Irma y Nancy por la presentación. Recordamos que dejamos abierto el chat y después los comentarios y las preguntas las unificamos cuando terminen las presentaciones, así que ahora le doy la palabra a Hugo para que haga su presentación. Hugo, cedemos el micrófono. Muchas gracias nuevamente por la invitación, especialmente a la profesora Irma por liderar este equipo tan importante y sobre todo por lo que también ha significado nuestra participación desde la Universidad Bieloamericana y en representación un poco de lo que viene a ser Paraguay. Bueno, antes que abordar, quisiera contextualizar en cierta manera lo que también está en el documento, específicamente lo que Paraguay viene ofreciendo, por sobre todo si pensamos sobre la educación técnica tecnológica. En Paraguay lo ofrecen los institutos superiores, los institutos técnicos. Además ofrecen, hay algunas universidades que ofrecen la duración aproximadamente de las tecnicaturas, rondan alrededor de dos años. Es decir, una contextualización un poco de lo que ya está en este documento publicado, en una sección especialmente donde hace un comparativo sobre las distintas regiones. En cuanto a la cobertura, en los últimos años hay datos disponibles, una participación de 10.000 estudiantes aproximadamente en la educación técnica, terciaria y tecnológica. Por otro lado, también en cuanto a la organización curricular, normalmente se encuentra cuatro núcleos, formación general, transversal, competencias profesionales y un plan optativo también, en cuanto a la estructura. Bueno, ¿cómo se dirige? Especialmente está estipulado que los institutos técnicos tienen que estar aprobados por el Ministerio de Educación. A diferencia de que los institutos superiores, los institutos superiores y las universidades, sus fuerzas académicas tienen que estar aprobados por el CONES. El CONES es el Consejo Nacional de Educación Superior, que fue creada por ley, que es un organismo específicamente e independiente que gobierna la educación superior. En este caso estamos hablando de la educación superior no universitaria, pero es en la que está incluida. Por otra parte, bueno, en cuanto a la legislación, específicamente la dirige la Ley General de Educación y la Ley de Educación Superior. El financiamiento, el financiamiento depende especialmente, por supuesto, de las instituciones públicas, del presupuesto general de gastos, pero para las instituciones privadas, por supuesto, son de las matrículas de los estudiantes. No reciben ningún otro tipo de financiación. No está abierta en ningún tipo de fondos como para poder subsanar los gastos en las instituciones privadas. En cuanto a sistema de información, la única información en la que se puede acceder sistemática es la que ofrece el Ministerio de Educación en la dirección de planificación. En cuanto a, especialmente, como ya les mencioné, en los niveles educativos se refieren a técnico superior, técnico avanzado y técnico profesional. Son los distintos niveles en los que se encuentra la oferta académica. Quiero, en cierta manera, mi intervención es en base a desafíos. Desafíos, como ya lo decía la profesora Irma, bueno, en un primer momento nosotros no marcamos algunos desafíos en el momento de discutir sobre los documentos, pero hoy en día, durante la pandemia, se fortalecen y se afianzan estos desafíos. Entonces, uno de... Quiero dividir estos desafíos, por un lado, en lo que viene a ser desafíos para Paraguay, y por otro lado, en nuestros desafíos institucionales que nosotros, en cierta manera, lo asumimos desde la Universidad Iberoamericana. Sin lugar a dudas, lo que sale es una mayor inversión en la formación técnica, desde el punto de vista de infraestructura, de la formación de los docentes en la educación técnica, que tiene su propia característica, su propia idiosincrasia, una actualización de los que están ejerciendo su actualización en base a las nuevas pedagogías de la enseñanza, y, por sobre todo, una política pública orientada a la educación profesional. Así hacemos nosotros una comparación de... Bueno, tal cual como a la formación docente a nivel regional se le da tanto énfasis, sería ese meritorio, que también a la educación técnica profesional se le dé ese merito, porque finalmente nos estamos encontrando, de acuerdo a los distintos análisis que lo que venimos haciendo, es que es el foco del sector productivo principal que también mueve la economía de cada uno de los países. Eso en cuanto a inversión, a grandes rasgos. En lo social, hay un aspecto actitudinal que sí hay que trabajarlo también, ¿verdad? En lo social, cuando pensamos, sobre todo en la mirada de los candidatos a estudiantes, más de una oportunidad cuando reflexionamos, lo hemos compartido, eso de que la educación técnica profesional, la mirada que la sociedad toda hace de ella, que es de menor valor. Y nosotros nos estamos dando cuenta de que es una necesidad fundamental. Entonces, eso es en los social desafíos que nos estamos marcando. Y, por sobre todo, también la mirada de la academia, de las universidades, es en generar mayores estudios sobre la educación técnica profesional. En cuanto a otros desafíos, para Paraguay, por sobre todo, si pensamos desde el punto de vista del sector productivo, tenemos que pensar en ese mayor, aprovechar la demanda y la necesidad que surge del sector productivo. Y aquí en Paraguay, más notoriamente se está dando últimamente, hay mucha inversión en infraestructura, de infraestructura de edudicia, que ha crecido mayormente en estos últimos cinco años, por sobre todo. Y estamos encontrando la necesidad de recursos humanos que puedan responder a esas demandas. Entonces, es sumamente importante que la academia, o que en este caso también, si pensamos en políticas públicas, que el Ministerio de Educación, el COGNES, empiece a revisar, o hacer una mirada a esa demanda que existe en ese sector productivo. Por otra parte, también, dentro de desafíos para Paraguay, la calidad de la oferta acá. La ANEAS, que es la Agencia Nacional de Evaluación y Evaluación, eso hace poco publicó un documento sobre criterio de calidad para la tecnología, que nos parece muy importante, y un avance importantísimo. Eso, si bien es cierto, no está en este informe que hicimos, porque esto se creó, se lanzó hace poco, entonces, es un avance importante. Y la otra es, el sistema de información más pertinente y oportuna de las ofertas académicas que se están dando, y de la necesidad que hicimos. Y bueno, esto también como desafío nos hicimos en la institución, en la institución, en la universidad, nosotros nos marcamos como pautas principales apuntar sobre una línea de investigación sobre educación terciaria, educación técnica profesional, para que los estudiantes de maestrías, los estudiantes de doctorado, puedan tomar como propio una investigación sobre el área. A nivel institucional, también nos marcamos como desafíos, nuevas ofertas académicas para la educación técnica. Y, por supuesto, también eso implica una mayor vinculación al sector productivo para que sepamos específicamente qué recursos humanos tan necesitamos y para que sea pertinente nuestro trabajo. Esto es, en cierta manera, lo que quise compartir con este público tan interesante de dos desafíos. Desafíos para Paraguay, y, en cierta manera, a través de esta investigación que hemos realizado al equipo y desafíos que asume la institución. Entonces, quedo abierto a las consultas y es que hiciste para poder profundizar en algunos de los temas que estuve hablando. Muchísimas gracias, Hugo, por tu presentación. Ahora le pasamos la palabra a Miriam. Miriam, ¿puedes abrir tu micrófono? No sé si querés compartir. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bom día a todos y a todas. Es una gran, enorme alegría poder participar de este diálogo. Y agradezco mucho poder, con ustedes, hacer algunos comentarios y refletir sobre los desafíos que no son pocos para la formación docente y se tratando de la educación técnica y profesional. Yo voy a hablar en portugués intentando hablar despacio. Si no me entenden, me peden para explicar mejor. Falo, entonces, desde el Brasil de uno de los 14 campos del Instituto Federal de Educación, Ciudad y Tecnología sul-rio-grandes, el IFSU, que está capilarizado y distribuido por todo el Estado del Rio Grande do Sul, que está bien al sur del territorio brasileño. Es el Estado más al sur, haciendo frontera con Uruguay y Argentina. Y considerando un poco y teniendo ouvido la presentación de Irma y de Nancy, no voy a dedicar a hablar más específicamente sobre los resultados de la investigación, aunque también toque nele y diga al respecto a mi habla, que tuvo el estudio como un caso a oferta binacional entre el Instituto Federal, el IFSU, y la Universidad de Trabalho de Uruguay, pero voy a mirar un poco más en la cuestión de la formación docente en Brasil, es claro, que tendo como LOCUS el IFSU, el Instituto Federal de donde viene, no solamente el campus de la Universidad de Trabalho, que está directamente envolvido, fue el caso de estudio en razón de su oferta binacional en la investigación que fue realizado. Para situar un poco en el contexto nacional, voy a colocar algunas cuestiones que dicen respecto a las finalidades, a los objetivos de los institutos federales y un poco de narrar cómo es que ellos están organizados y cómo esta oferta está organizada en el Brasil. La educación profesional tecnológica en el Brasil, en se tratando de oferta pública, porque existe también oferta privada, está estructurada en una red federal, una red federal que fue constituida a partir de escolas técnicas e institutos isolados que ya existían en el Brasil. Esta red fue constituida en 2008 por ley y hoy cuenta con 661 unidades que están distribuídas en las 27 universidades federativas del Brasil. Importante ressaltar que todos sus servidores, como son llamados, tanto docentes como técnicos administrativos, ingresan por concurso público en esta carrera y tienen de manera general, y eso a Nancy ya destacó, alta formación académica en mestrados y doutorados. Los institutos federales articulados en red, las escolas técnicas que hacen parte de la red federal, diría que en busca de superar la histórica formación dual, ellos son hoy responsables por assumir a cuestión del trabajo como un principio educativo y la indissociabilidad entre la teoría y la práctica contribuiendo sobre manera para emancipación y autonomía de los sujetos en una perspectiva y eso está muy claro inclusive en la ley que los creó en 2018, que creó esta red para colaborar con la reducción de las inmensas desigualdades sociales que existen en Brasil. Penso que para podermos refletir un poco y situarlos en el contexto de la red de los institutos federales y refletir sobre los desafíos que son postos e impostos a formación docente, yo trouxe brevemente hasta por el tiempo que tenemos algunas de las finalidades y de los objetivos que son propios de los institutos federales y apunto ressalto dos finalidades fundamentales que es la oferta de educación profesional y tecnológica en todos los niveles y todas las modalidades y también la finalidad de promover la integración y verticalización de la educación básica a la educación profesional y educación superior haciendo una distinción aquí que la educación superior en el caso brasileño y entiendan las graduaciones y las pós-graduaciones entre los objetivos más gerales que son formulados que están formulados para la red y por tanto para los institutos federales que componen esa red está capacitar los ciudadanos a trabajar en diversos sectores de la economía con foco en el desarrollo regional en el desarrollo local y nacional claro que de acuerdo con los principios de la educación profesional y sus bases conceituales pero además de eso más específicamente en sus objetivos están establecidos el deber de administrar la educación profesional de nivel técnico médio que aquí tenemos tres formas tres modalidades para que esto aconteza en nivel médio que es la forma integrada del ensino médio donde los estudiantes pueden cursar junto el ensino médio y la formación técnica en el mismo local con el mismo proyecto pedagógico existe la modalidad concomitante y que los alumnos pueden cursar el ensino médio en una determinada institución pero apenas el ensino médio y concomitantemente realizar la formación técnica y tenemos también la formación que es considerada de nivel médio aunque sea pós-média que es la formación técnica que es ofertada a aquellos concluentes ya de la educación del ensino médio y también en la forma de educacción de jóvenes y adultos aún para além de esta oferta tenemos la oferta de formación inicial y continuada de trabajadores en todos los niveles de escolaridad y aún o deber y todo el de administrar educación superior para nosotros graduación y pós-gradación en cursos superiores de tecnología cursos de licenciatura que son para nosotros aquellos que forman para el ejercicio del magistrado, programas de formación pedagógica, cursos de bacharelado en engañarias, cursos de lato-senso, cursos de lato-senso en nivel de especialización y cursos de pós-graduação en estrito-senso, mestrados y doutorados. Bueno, con estas finalidades y objetivos ya se puede verificar ahí una ambiencia altamente complexa, que se mistura a una docencia multifacetada, ¿no? Son diferentes contextos de atuação que van a exigir dos docentes aquisición de saberes y haceres inerentes al ensino fundamental, al ensino médio, a educación superior, incluyendo graduación, pós-graduação y todavía en diferentes modalidades. Se percebe, e no caso do Brasil, a formación de profesores para educação técnica e profesional, ela quase sempre tem sido tratada de forma marginal, aligerada e muito imediatista. Destaca-se, é claro, que ela não é uma formación neutra, ela é intencional e mantém compromisso com determinado modelo de sociedade. Bueno, este contexto estabelece necessariamente um debate sobre exigências epistemológicas, políticas e pedagógicas dessa formação docente. E, nesse contexto, precisa-se incluir necessariamente a discussão relativa a função social da educação técnica e profissional. A pergunta que me surge é, bom, que formação docente, seja inicial ou continuada, pode ser capaz de dar conta dessa complexidade e da necessidade de articulação com os projetos pedagógicos das instituições e as missões institucionais também? Uma outra questão que é importante salientar é que, apesar da nossa legislação atual reconhecer e estabelecer como obrigatória a criação de programas de formação inicial e continuada de professores, ainda docentes ingressam na carreira sem a formação pedagógica para tal. E, embora se desenhe, se tenha diferentes iniciativas, eu diria, de formação inicial para aqueles que não são licenciados, ou seja, aqueles que não têm a formação para a docência, essas iniciativas, elas não têm conseguido contemplar a integralidade dos desafios e das necessidades dessa ambiência complexa e das necessidades que são próprias das docências da educação técnica profissional. Tem-se defendido, nas diferentes grupos de trabalho e nos fóruns de debate, que é fundamental para a formação docente continuada, o estudo permanente da área específica de conhecimento e também, é claro, a preparação também contínua com foco no conhecimento pedagógico do conteúdo, com métodos ativos de aprendizagem, participação coletiva, de duração mais prolongada e também de caráter mais permanente. Discute-se muito que as mudanças ocorridas no mundo do trabalho e das relações sociais, elas demandam uma formação docente bastante rigorosa, com sólidos fundamentos gerais, e com conhecimentos e práticas científico-tecnológicas e sócio-históricas da área própria de trabalho. E talvez se possa ousar apontar para a necessidade de uma formação docente mais contextual, fundamentada epistemologicamente, numa perspectiva pedagógica, práctica e ética. É uma formação que fornece elementos para se compreender melhor as mudanças que cada vez mais ocorrem no mundo do trabalho e para chegar a estabelecer algumas categorias de análise que permitam aprender as noções pedagógicas que estão presentes nas relações sociais e produtivas também, de modo a identificar as novas demandas de educação e também os interesses aos quais elas se vinculam. Bom, com tudo isso, o debate sobre a formação docente exige que se reflita sobre o modelo de desenvolvimento socioeconômico do país e o próprio papel da educação técnica profissional nesse contexto. E, diante disso, se perguntar, bom, é formação docente para que sociedade, formação docente para que educação profissional e tecnológica? No caso, e a Nancy já destacou um elemento, um ingrediente a mais, eu diria, a esses elementos formativos, que a formação dos docentes na Rede Federal de Ensino no Brasil, portanto, no IFSU, ela também implica capacitação para ser dirigente, considerando que os gestores dessas instituições saem dos quadros efetivos dos próprios institutos, sem uma formação adequada para tal, pelo menos organizada com oferta permanente. No contexto dos institutos federais, se pode ainda, já finalizando um pouco, me dirigindo para o final da minha fala, para não me alongar muito, somam-se ainda algumas questões que são também desafios, que são de fortalecer a capacitação permanente, então, de docentes e técnicos administrativos, com ênfase nessa singularidade de objetivos, de missão, de propósito, de características dessa rede federal brasileira de educação profissional e tecnológica. Muito especialmente naquilo que diz respeito à sua história, ao seu processo de consolidação, à sua grande expansão nos últimos anos e às mudanças experimentadas ao longo desse período, e também o desafio de institucionalizar esses programas de capacitação permanente, que possam fornecer subsídios para a constante renovação, atualização desse debate e dos debates sempre recentes e emergentes sobre a educação profissional e tecnológica brasileira. Eu diria que, em síntese, assim, bem uma apertada síntese, nós somos docentes com alta formação acadêmica, grande parte com experiência de trabalho, muitos ainda sem formação docente ou diretiva, atuando numa ambivalência altamente complexa, que tensiona permanentemente a relação entre a formação acadêmica, e a formação técnica e tecnológica e a formação humana. E aí, quando eu um pouco pensava sobre levantar algumas reflexões, comentários e desafios, ao final me dei conta que parece que apontar os desafios se torna mais fácil, que o mais difícil, sem dúvida, me pareceu conseguir superá-los. E esse, me parece que é o maior de todos os desafios. E com isso encerro, muito obrigada pelo tempo que me foi concedido, e fico à disposição, quedo à disposição, para perguntas depois. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Miriam, por a apresentação, por o análise. Bom, deixamos, volvo a dizer que deixamos abertas as perguntas, e agora temos o último rato para a apresentação de Adriana, e depois temos um tempo para fazer um debate, assim que esperamos aí seus comentários e suas consultas para poder retomá-las depois da apresentação de Adriana. Adriana, te damos a palavra, também podes compartilhar a pantalla para a apresentação. Muito obrigada, Marisa. Obrigada, Irma e todas e todos por o espaço para participar. Eu quero compartilhar, no mesmo tomo em que Miriam, Nancy, Irma, Hugo, compartilhar os conhecimentos de uma investigação bastante amplia, eu quero compartilhar um estudo de caso que temos trabalhado na Universidade Ibero-Americana Ciudad de México, a Ibero, como a conhecerem lá na Universidade, em México, e tem que ver também com os técnicos superiores universitários. São os TCU, como os conhecemos também lá em México, bom, aqui em México. Os TCU são, as carreiras são os egresados dos programas de educação técnico-profesional. E, justo na mesma linha de trabalho docente, de a necessidade na formação docente, quero nada mais compartilhar os resultados desta investigação que se fez. São resultados parciales, porque a investigação é muito mais amplia, mas, assim, um zoom em esta parte dos resultados sobre o exercício docente, também em educação técnica profissional. Hemos titulado esta apresentação como justo o practicum aprendizagem de situado e outras prácticas docentes em educação técnica profissional. Nada mais lhes dou um pouco de contexto. A Universidade Ibero-Americana de la Ciudad de México, a Ibero, tem como misão, justo, formar profissionales com uma qualidade humana e acadêmica alta, que se comprometan, o que buscan é que nossos egresados se comprometan no serviço com os demais, que possam colocar ao serviço da sociedade todos os conhecimentos, todas as habilidades, todas as suas atitudes para desenvolver e difundir o conhecimento e, assim, lograr uma sociedade mais livre, mais justa, mais solidária e mais productiva. Em este contexto, então, a Universidade Ibero-Americana, que antes do 2013 tinha só oferta de licenciatura e posgrado, diversifica e amplia a sua oferta educativa e crea os programas de técnico superior universitário, que são carreras cortas, que é a educação terceira, que é exatamente o mesmo que na América Latina se maneja como tecnicaturas, por exemplo. O nosso projeto de educação tem um objetivo muito concreto, que é o fundamento da democratização do conhecimento, justamente mediante estes programas de educação técnica superior. Atualmente, temos alrededor de 480 estudantes, mais de 400 egresados e egresadas, de todas as carreiras ou todos os programas que se oferecem na Ibero. E isto nos faz ser referentes de equidade e qualidade na formação de técnicos com escolaridade superior. E somos também um referente do trabalho com pessoas preocupadas, não só por melhorar suas próprias condições de trabalho, mas também por aportar projetos que, justo desde esta dimensão social de profissão, podem transformar a sociedade. Em México, como na América Latina, como em outras partes do mundo, a educação técnica profissional é subvalorada, é vista sempre como uma oferta educativa de consuelo, e de consuelo porque são aqueles que não podiam podido ingresar a educação superior. Então, para que não se queden sem estudar, estudiam uma carreira técnica, um programa de educação técnica. E justo a universidade o que querido é elevar, mediante seus programas de técnico superior universitário, um pouco essa visão cultural que se tem dentro do nosso país, da educação técnica profissional. Hemos querido que, por meio dos nossos egresados e nossas egresadas, posicionemos em outra maneira ao técnico superior universitário, que seja valorado, que seja bem remunerado, que tenha condições justas de trabalho, e que, em realidade, mais além de formar a uma pessoa que busca um trabalho, queremos formar uma força de trabalho o suficientemente fortalecida para fazer frente a mudanças, pois, mais agora que estamos em uma pandemia em que estão surgindo novas necessidades laborais, novas necessidades de formação, pois, essa força de trabalho lhe faz frente a tudo isso. Nesse sentido, temos uma parte muito importante, que são nossos professores, nossos acadêmicos. Dentro dos programas de técnico superior universitário, temos 77 pessoas que se dedican a trabalhar na educação técnica profissional dentro da Leibero, que dão clases. Nós chamamos um personal de serviços profissionales docentes, professores. E somente em cada carrera técnica, em cada programa técnico, há um acadêmico de tempo completo, que são os que coordenam as carreras. Então, a verdade é que também temos poucos professores e poucos acadêmicos de tempo completo. Algo que é muito importante que quero señalar é que nossos professores têm uma experiência profissional, mas temos buscado que essa experiência profissional esteja mais baseada na profissão, no que fazem, no que estão trabalhando seus processos de aprendizagem dentro das carreras. O 70% têm mais de 8 anos de experiência profissional, como dentro, como comentava Nancy também, dentro de sua formação de base, digamos, este exercício profissional que têm em sua formação de base. Mas a verdade é que não contem com experiência docente, e menos com uma experiência docente na didáctica da educação técnica profissional, na pedagogia e na didáctica. são gente que se dedica a trabalhar, a trabalhar, digamos, dentro de grandes organizações, grandes empresas, têm muita experiência, conhecem perfectamente o exercício profissional, mas a experiência docente é baixa, no? No sentido. Um pouco, a experiência profissional lhes ajuda a dar exemplos, a situar, a trabalhar projetos, mas a verdade é que o fazem de maneira muito empírica, no? E então, agora lhes vou falar um pouco também sobre como estamos revisando essa parte, no? Trabajamos nesta investigação, sobre todo, na parte dos processos formativos. revisamos alguns autores relacionados com esta vinculação entre teoria e prática, hablamos, por suposto, nos basamos em Zabalsa, por exemplo, com todo o tema, com todo o conceito de practicum, e o tomamos como uma mirada epistemológica da educação técnica profissional. Estuvimos revisando conceitos e toda a teoría que tem que ver com a práctica docente, planeamento didáctico, condução do processo de aprendizagem e evaluação, e também consideramos o constructivismo e a didáctica das competências, porque, no final, os programas técnicos superuniversitários estão basados em competências, em um enfoque de competências. Então, com base neste marco teórico, revisamos quatro categorias importantes, no? Hicimos um análise em estas quatro categorias, justo, primeiro, nesta vinculação da teoria prática. Nos dimos conta, uma das principais características de nossos programas de técnico superior universitário na Ibero, é que sua composição curricular tem um 30% de estudo teórico e um 70% de trabalho prático. O que buscamos, justamente, é um desenvolvimento mais em habilidades, em competências que podem ser aplicáveis de maneira inmediata no sector productivo. E o que vimos é que havia uma maior carga para os conteúdos conceptuales. É a dizer, os professores não têm uma caracterização, não têm um conceito claro de o que é a prática. Para eles, incorporar a prática é fazer um trabalho em equipe, é fazer uma leitura ou discutir um caso dentro do salão de clases, mas não é ir a fazer um projeto dentro de uma organização. Essa parte a têm como pouco identificada. O trabalho em prática parece que está circunscrito dentro do salão de clases, sem sair. Então, o que vemos aqui é uma necessidade de incorporar mais espaços que favoreçam justamente o prático, habilidades para o desempenho productivo e um ambiente de aprendizagem situado em que se possa justamente dar esta articulación entre teoría e prática. Uma segunda categoria que revisamos foi o planeamento didáctico. Justo, nossos professores sabem planear, sabem planear sua classe, mas há uma preocupação muito grande por transmitir conteúdos. Más allá de, ou seja, têm sua planeação didáctica e se têm que seguir a essa planeação didáctica, a os contenidos que a universidade lhes pediu que trabalhem. E a experiência profissional de alguma ou outra maneira lhes dá uma grande capacidade de improvisação. Aunque a vezes planean, a vezes não, o fato de que vivam dia a dia situações relacionadas com o exercício profissional, lhes dá uma capacidade de improvisação interessante. de que não tira uma necessidade de formar um perfil de professores em educação técnica profissional. Precisamos fazer um perfil, uma formação docente que permita trabalhar a didáctica, a planeação, a condução de um processo que vai dirigido a desenvolver habilidades muito concretas no sector produtivo. Precisamos trabalhar uma prática educativa reflexiva também. Com respeito a as estratégias didácticas, vimos que o uso de estratégias que se llevan a cabo geralmente levam a que o estudante seja um estudante passivo, um estudante que escuta nada mais, um estudante que toma nota contra o que queremos formar que é um estudante mais proactivo, um estudante que proponga, um estudante que salga, que se levante as mangas e que se ponga a trabalhar com respeito a o que está estudiando e o que está estudando. Também tem uma relação professor-estudante que é um elemento motivador para o aprendizagem, mas precisamos fazer um maior ênfase nas estratégias do aprender fazendo, um maior ênfase nas práticas autênticas de trabalho e uma didáctica que também seja como afectiva, uma didáctica humanista que motive hacia o aprendizagem. Se esta relação entre professor e estudante just se pode trabalhar como uma tutoria, como um acompanhamento, creemos aí que a didáctica afectiva pode também motivar a este aprendizagem. e por a última categoria é a avaliação dos aprendizagens. Os instrumentos mais recurrentes nos docentes são os examens. Temos a cultura do test muito arraigada. Então, resulta que nossos estudantes aprendem a usar um sistema ou aprendem a trabalhar alguma técnica e em lugar de observar e avaliar em um desempenho, se avalia em um examen, e se lhes pergunta como é a técnica e se lhes pergunta que haria nesta situação, mas não há uma maneira de avaliar diferente ao test. Por tanto, o que creemos aqui é que temos que reconceptualizar a intencionalidade, a intencionalidade de avaliar os estudantes, para que os queremos avaliar, para uma calificação, para evaluar um desempenho, para preparar para o sector productivo. E também, na mesma linha, a reflexão da práctica docente. Algumas reflexões que surgen deste estudo que temos trabalhado na Ibero, é que estamos propostas educativas que dejen de ver os programas de técnico superior universitario como uma possibilidade de formar mano de obra qualificada e que respondan as exigencias do sector productivo. É necessário que respondan ao sector productivo. Não estamos divorciados de essa parte, mas queremos fazer propostas educativas que formen mais em relações mais horizontais de trabalho, não em relações assimétricas, como geralmente se faz na formação para o trabalho. Queremos cambiar uma visão adequacionista, uma oferta educativa que responda linealmente as demandas dos sistemas productivos, quando neste momento a precarização do trabalho é muito grande, e o que queremos é que essa precarização também vai desaparecendo e nossos egresados tenham melhores condições de trabalho. Vemos uma cultura de aprendizagem, a necessidade de generar uma cultura de aprendizagem de trabalho, uma cultura mais centrada na pessoa que nas relações de produção, que esta formação que llevan a cabo nossos docentes não seja nada mais de dizerles que formas para uma relação justa simétrica para que te contratem e para que cumplas o que te digam, sino uma formação mais centrada a pessoa para crescer para proponer e para fazer crescer nossa sociedade. E vemos também a necessidade de trabalhar um desenvolvimento de capacidades para a vida, não somente para emplear. E essas reflexões estão em função da oferta de educação técnica profissional que nós trabalhamos. Mas também vemos outras reflexões sobre as práticas docentes. Definitivamente requeremos espacios practicum, estratégias que favoreçam o aprendizagem situado e colaborativo, estratégias de alternância, estratégias de projetos que não sejam desituados, mas projetos situados realmente. Recuperar esse conceito dos 80 um pouco de transposição didáctica, acudir a as organizações a observar, a reflexionar, a sistematizar como é que um processo laboral, mais além de poder ensinar, de como se pode aprender de maneira diferente. E, evidentemente, uma necessidade de formação e atualização na pedagogia e a didáctica da educação técnica profissional. Os resultados que aqui comparto transcienden a o que é o caso de estudo e os vemos aplicáveis a todo o que é o modelo da educação técnica superior en México. E, em concreto, para cerrar minha participação, nada mais que consideramos, e acho que coincide com estes aportes que fazem aqui as e os colegas, é que precisamos uma inovação pedagógica profissão professor profissional del papel social y laboral de los técnicos superiores universitarios o de la educación técnica profesional en un escenario adverso como en el que incluso estamos viviendo en este momento. Y por supuesto, el fomentar una cultura de aprendizaje-trabajo que lo que busque es poner en primer lugar la capacidad del estudiante para situarse como un ciudadano capaz de detonar cambios sociales más allá de un trabajador. Es un ciudadano y que necesita detonar estos cambios sociales. Y esto es un poco en la misma línea en la que han estado trabajando este estudio. Pues yo les comparto lo que hemos hecho también allá en México y esto es un poco la visión que trasciende. Pues es todo, Marisa. Muchas gracias, muchas gracias Adriana por tu presentación. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por las presentaciones. Al momento no tenemos muchas preguntas, ahora hay una sola que la voy a remitir al panel. En principio, bueno, lo primero que destacaron fue, digamos, la relevancia del panel, la relevancia de los temas tratados aquí. Y bueno, lo que comentaba Guillermina es que, por lo menos entiendo que en Argentina se estaba refiriendo que no hubo en Argentina propuestas de formación en gestión, que son como muy limitadas por lo menos a nivel del Estado impulsando estas propuestas. Ahora, por suerte, se abre aquí la licenciatura que está coordinando Irma, que en principio apunta a mejorar estas competencias, no solo didácticas y pedagógicas, como bien vos decías, Adriana, que son requeridas, sino también para que los directores de estas instituciones puedan capacitarse capacitarse específicamente en temáticas de gestión. Luego hubo demandas acerca de bibliografía de los textos a los que hacían referencia Hugo, Nancy e Irma, y ya en el chat, para quien quiera acceder, hay un detalle de las publicaciones que están hechas hasta el momento, y como bien comentaba Irma, luego va a estar disponible el estudio completo que realizó la UNIPE y NEIES. Así que, bueno, eso todavía no está publicado en su totalidad. Aquí Estela dice una pregunta al panel en general, ¿qué incentivos se pueden poner en juego para que los docentes de la educación técnica superior se formen en pedagogía y en didáctica? Porque en algunos sectores, como las profesiones ligadas a las TIC, a las tecnologías de la información y de la comunicación, las diferencias salariales con el desempeño en el mercado profesional de trabajo son muy marcadas. Y esto específicamente con respecto a ese sector, no sé si alguno de los panelistas o de las panelistas quiere hacer referencia específica a esta pregunta. Bueno, mientras los y las panelistas piensan la respuesta a las intervenciones, en primer lugar queremos agradecerles la participación a quienes nos acompañan en este día y darle la bienvenida a quienes verán esto de modo diferido, cuando quede grabado y disponible en el sitio de UNIPE, porque son cosas sobre las que se puede volver. Quisiera hacer como algunos señalamientos y retomar también la intervención de Guillermina, cuando señalaba que no solamente en la educación técnico-profesional no ha existido muchas ofertas destinadas a la formación de directivos, ella decía tampoco a la formación de docentes que se desempeñan como en este sector o subsector o en esta modalidad, en algunos países es una modalidad específica de la educación, la educación técnico-profesional. Efectivamente, conversábamos también con Irma en otro momento, muchas veces las instancias de formación continua, masivas, destinadas a docentes que en algunos países y en algunos momentos tiene lugar, no siempre contempla la educación técnica o agraria o profesional. Creo que esto tiene que ver también con lo que planteaba Adriana respecto del modo en que se concibe este tipo de educación o la educación técnica históricamente, que ha sido concebida como si fuera de otro nivel o categoría o destinada a un público diferente. Y sin embargo, lo decía Claudia Jacinto en otro encuentro hace poco, especialista en temas de educación y trabajo, es una de las ofertas que ha tenido mejores desempeños, muy propedéutica respecto de la inserción en estudios superiores, y muy dinámica también respecto al mercado de trabajo. Y creo que hay que leer también todos estos derroteros, o los distintos énfasis por los que ha sido alcanzado la educación técnico-profesional en sus diferentes niveles, en clave de lo que traía Miriam en la presentación también, digamos, si forman parte o no de una agenda de política y qué estatus tiene esa educación. Me acuerdo en su presentación, cuando ellos describían también el modo en que fue una decisión política de centralizar este tipo de institutos y de educación en todo el país, que llegue a todo el territorio, con una oferta de calidad. Efectivamente, cuando Adriana nos mostraba las imágenes del Instituto de México, yo pensaba también en el tipo de instituciones que se crearon con esa propuesta política en Brasil de montar institutos de excelencia, para convocar a esto que Miriam traía, que era la reducción de desigualdades y la posibilidad de desarrollos productivos, locales, fuertes. Me acuerdo que en Uruguay, en esa zona de frontera, buena parte de las propuestas de formación se organizaban no solo con lo que los territorios hoy tenían, de modelo productivo, de desarrollo local, sino con el que podrían tener. Entonces, una parte era promover carreras, instancias, orientaciones que no existían, para alojarlas y para darles potencialidad. Entonces, allí también hay un valor y una posibilidad a destacar. Bueno, por último quería destacar, señalar también algo que Irma comentó al inicio, aunque aquí no lo hemos desplegado, tiene que ver con este estudio, digamos, recoge algunos de los tópicos que son áreas de vacancia en la investigación, en la investigación nacional de nuestros países y regional. No existe hoy información sistematizada, por ejemplo, estadística, sobre la educación técnica superior. No existe. Es una tarea que hay que hacer. Probablemente Neyes para Mercosur dio mucho trabajo consolidar datos básicos de los países para este informe, y nosotros desde Redíndices en OEI hemos tratado de sistematizar esto en los países. No todos los sistemas estadísticos tienen esta información disponible con un importante nivel de desagregación. Entonces, creo que pensando también en los desafíos, como decía Miriam, cuáles son esas cosas que hay que seguir poniendo en agenda, este es otro de los temas que interesa a la cuestión del conocimiento y la descripción de esta oferta. No sé si Irma querés agregar algo, o damos la palabra a panelistas para responder a esta pregunta que apareció en el chat. No, en esa misma línea sumamos el tema de sistemas de información, que eso lo venimos trabajando continuamente y señalando continuamente. Sistemas de información para toma de decisiones. Cuando empezás los temas de construcción de política, me pasó hasta en un nivel jurisdiccional, haciendo asesorías en jurisdicciones de Argentina, me refiero. Lo invisible que es el dato. Lo invisible que es el dato para poder realmente tomar decisiones en este nivel que podíamos... Nosotros en el estudio hicimos el recorte de Cine 5, ¿no? O sea, de la clasificación internacional tomamos el 5. Pero recordamos que en el caso de, por ejemplo, los binacionales, para Brasil eran Cine 4 y para Uruguay eran Cine 5. ¿Te acordás que tuvimos que hacer todo un trabajo de recorte y lo terminamos aclarando? Porque no era algo que el estudio podía zanjar. Pero tiene que ver con todos estos espacios grises, y hasta que no te metes realmente, no los visibilizás. Entonces ahí aparece un tema muy importante. En paralelo son todos los sistemas de aseguramiento de calidad. Porque el aseguramiento de la calidad significa visibilidad y que realmente el componente de formación docente aparece como central para empoderar a todos estos establecimientos. Miriam marcaba muy bien el tema de gestión como perfil específico. Creo que la Guillermina era la que estaba haciendo la tesis, que miraba a los perfiles de docentes egresados del plan de INET de hace unos años, pero eso era asociado a la formación de base. O sea que también tenía el eje en lo disciplinar. Cuando nosotros estamos viendo, también lo traía Adriana y los desafíos que marcaba Hugo, cuando estamos viendo, sobre todo me paro en el eje 2 del estudio que era el modelo de gestión, aparecen una cantidad de cuestiones que exceden lo disciplinar. Hay todo un tema de manejo de equipos, de planificación estratégica, de tener otros recursos, de diálogos con el entorno. Y bueno, y sumo los institutos, los ex-EFED, por ahí si alguno lo leyó en algún otro lado, hace 10 años que son, no, 12 años que ya son institutos. Tienen algo que es diferencial para toda la región, que es el tema de las patentes. Que es algo que nosotros, cuando trabajamos sobre todo en este nivel, insistimos mucho, pero uno de los indicadores de gestión para los institutos es la producción de patentes. Se puede imaginar que, bueno, por supuesto que es un indicador de desarrollo científico-tecnológico, lo que quieras, pero las cuestiones legales que suponen. Y algo que en el reglamento histórico de CONET existía, que era la figura que se llamaba Trabajo para Terceros, que entonces aparecía claramente en este diálogo con el entorno. Decís, bueno, pero estos servicios que lo hacen, el llame ya, o la atención inmediata por teléfono, las asistencias técnicas, todo esto tiene que estar regulado. Y acá, el aporte, haciendo el recorte en Argentina, las escuelas agrotécnicas, agropecuarias, son las que más tienen desarrollo en estos temas de cómo legislar este tema de el trabajo para terceros y que ingrese dinero en las escuelas. Pero no pensado solo como una forma de sostenimiento, que eso fue uno de los errores clásicos de los 90, el pensar en el autosostenimiento de las escuelas, y aparecían estas cuestiones de el peso en los objetivos productivos versus los objetivos educativos. La escuela tiene que enseñar, o sea, produce para enseñar mejor, no para sostenerse. Entonces, ahí aparecen cuestiones muy importantes para la gestión, que han sido temas claves en países como Perú, Ecuador, Honduras, cuando empezaron a querer modificar estas estructuras y estos modelos de gestión tradicionales. Y fundamentalmente, haciendo el corte en terciaria, siempre quedó como, me acuerdo que María Antonia Gallar decía, ese perfil de técnico superior que es como un ingeniero enjuagado. O sea, que la falta de identidad del sector es un tema también para ver y desarrollar. Cuando otros países como Canadá lo toman como casi un sector dinámico de la economía, que los jóvenes puedan circular más rápidamente en esas ofertas. Bueno, haciendo, o sea, estos son como cuestiones que son como para tener en cuenta y que interpelan a la construcción de políticas. Acotando en formación docente aparecen temas que exceden lo disciplinar. Podríamos hacer un paralelismo con los médicos. Un médico para gestionar un hospital. Que ahí aparece hasta como más claro, como más evidente. Tiene que manejar compras, etcétera, 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 aparte de todo el personal. Entonces son temas complejos que necesitan realmente una formación, y por eso insistimos con la formación situada. No es solamente un ejercicio de simulación, sino es remangarse y trabajar con los equipos directivos que se están formando. Así que bueno, no sé si Miriam querés decir algo más, Adriana, Marisa, manejalo como quieras. Mientras leo... Bueno, Guillermina abunda con el tema de las estadísticas. Sí, sí, son muy invisibles. Bueno, y FP, yo le decía, cuando yo entré en el emplaneamiento en el Ministerio de Educación hace mucho tiempo, cuando fui a la unidad de estadística, que por supuesto no estaba informatizada, cuando preguntabas por formación profesional, no era tema, porque como eran cursos cortos, era como difícil cargarlo. Entonces, era en categoría otros. Y ahí no podés hacer un recorrido histórico, te falla ser histórica, etcétera. Sí, sí, el tema... Y ya no es un tema solo de estadística, hablamos de sistemas de información. Gracias, Miriam, gracias, Nancy. Ah, perdón, perdón. Me embalé hablando con... Levantando lo de Nancy. Por supuesto, agradezco a nuestros panelistas y a todos los participantes que están acá en la pantalla dando apoyo a esta Semana Federal. Gracias. Dejo la palabra. Miriam, por favor. Sí, no sé si consigo ayudar y responder a la pregunta de la Estela, creo, que pregunta sobre los incentivos que pueden se poner en juego. Claro que nosotros tenemos una... Para explicitar, nosotros tenemos una condición bastante distinta en los institutos federales en Brasil, todos los docentes y incluso los técnicos administrativos pasan por concurso público bastante exigente. Y eso después les da, a los docentes, una dedicación integral al instituto. Esta dedicación integral nos lleva a tener direitos trabajistas, direitos previdenciarios, que hasta entonces estaban bastante estáveis. Esto ya no se puede decir en los últimos años, donde una inseguranza bastante grande pasa a permear, incluso los docentes y técnicos concursados estáveis en el Servicio Público Federal. Pero, tocando en esta cuestión que ella pregunta, sobre la formación docente, de esta diferencia salarial, esto no se verifica en nuestro caso, porque todos nosotros, al ingresar en la carrera, tenemos salarios bastante razoables, que también está, que también está, que está en los últimos años en desequilíbrio, pero que esteve en ascensión en los últimos años, con incentivos, inclusive, para hacer formaciones, sea en mestrados y doutorados, sea en la formación pedagógica y didática, como tú colocas, como preguntas. Portanto, yo diría que, bueno, estos incentivos, en nuestro caso de carrera, de alguna manera, contribuyen para una ascensión en la carrera, y, portanto, salarial, a medida que existen estas capacidades, aunque con un teto. Pero, ¿qué pasa? No se cogita esta discreción, porque no trabajamos en otros sectores, no estamos en el mercado de trabajo, propiamente dicho. Nosotros atuamos todos dentro del propio Instituto Federal, donde estas cualificaciones y estas formaciones son propuestas de la forma que aponteí. Ellas son puntuas, no son permanentes, no son insuficientes, pero, de alguna manera, iniciativas de esta naturaleza acontecem. Pero creo que la pregunta de ella no iba en esta dirección, más un poco para explicar cómo es que funciona aquí en la red federal. Gracias, gracias Miriam por la aclaración y por la respuesta. Bueno, no sé si Adriana o Hugo quieren hacer algún otro comentario. Por el momento no hay ninguna otra pregunta por parte de los que nos acompañan hoy aquí. Gracias, Marisa. Nada más quisiera hacer hincapié en que coincido en que es una cuestión también, un poco lo que decía Nancy, lo que decía Irma, lo que decía Miriam ahorita, es una cuestión de mucha cultura, pues, ¿no? O sea, cómo incentivar, cómo dar motivación para que este trabajo sea reconocido. pues tenemos que empezar desde una cuestión cultural, reconocer que el técnico superior universitario, que la educación técnica profesional, es un factor importante para el crecimiento de nuestros países, ¿no? Y si nosotros no lo reconocemos así, si dentro de nuestra política educativa no se reconoce así, pues, tenemos un camino tortuoso, pero no imposible, creo yo, y que justo por eso este tipo de foros, este tipo de investigaciones, este tipo de compartires, compartires, ¿no? Nos permiten ir abriendo camino. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando, quienes estamos incluidos, inmersos en esta parte de la educación terciaria, pues, tenemos que seguir trabajando y seguir tocando, pues, todas las puertas y todos los muros que hayan, pues, para poder hacer de esta educación técnica superior una verdadera opción de trabajo, una opción de formación y una opción de crecimiento. Nada más. Muchas gracias. No me podía desilenciar. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Si no quedan más preguntas, no sé, Irma, si querías agregar alguna cuestión. Nancy. No, no sé si... Hugo, quería participar. Me parece que hubo acá. Sí. Bueno, más que nada, bueno, afianzando lo que también el resto dice, en relación a una política pública orientada a la educación técnica profesional, y específicamente política pública, estamos hablando de que se delineé como prioridad país, de cómo lo vincula eso, por un lado, hacia la educación de formación básica, cómo lo vincula a su vez también con las universidades, cómo lo vincula con el sector productivo. O sea, cuando estamos hablando de esa política pública orientada a la educación técnica profesional, estamos incluyendo todos esos aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, desafío para mi país, para Paraguay, por sobre todo, al ver, inclusive, seguramente, que ustedes están analizando, que están en un estadio básico, mira que nosotros estamos, a mi análisis, estamos peor aún, desde el punto de vista de lo que tenemos que recorrer. Visitando, por sobre todo, gracias a la oportunidad que nos dio Irma, en visitar, por ejemplo, el Instituto Tecnológico Beltrán, bueno, una infraestructura importantísima, ícono de la entidad, yendo de la formación técnica, ícono, porque realmente, es la primera vez que visito uno que se dedica especialmente a la formación técnica profesional. Entonces, de ahí viene nuestra reflexión como país, y bueno, nos falta todavía avanzar, de la experiencia también que estaba manifestando, lo que el estudio expresa, de verdad, de una experiencia binacional, bueno, extender estas experiencias, como para que también, otros de los países de la región, estén involucrados, y tomen como iniciativa de poder, invertir, como para que eso pueda desarrollarse. Son desafíos que uno se plantea ahora, y por supuesto, como institución, nosotros como Universidad Iberoamericana, también, nos planteamos qué aspectos podemos, modificar, como para poder mejorar nuestras ofertas. Eso es un poco lo que quería comentar, en este contexto. Muchas gracias. Retomo el comentario de, a ver, que se movió, creo que era también de Guillermina, ¿no? Sí, de Guillermina, que decía que, en torno al tema de la carencia de identidad del sector, también hay un tema de carencia de identidad en los docentes, que agregaba ella, que debe ser lo que está levantando, en el campo que está haciendo, ¿no? En las entrevistas que están haciendo, y habla desde ahí. Claro, es como parte de lo mismo, y, acá Janina habla, Janina ha hecho un trabajo, me la crucé en alguna, en Córdoba, y estabas trabajando, también, en un tema, habías hecho un campo en Brasil, Janina había hecho un campo en Brasil, y en Argentina. ¿Qué tal, Liliana? Buen día, acá escuchándolo. No prendo la cámara, porque estoy impresentable. No, tranquila. Pero, sí, sí, la verdad que, que me interesaba escuchar este panel, porque yo estuve haciendo una investigación, en los institutos federales de Brasil, en el estado de Sao Paulo, visitando el Instituto Federal de Sao Paulo, de Campinas, y la verdad que, que me sorprendió esa experiencia, de instituciones, ¿no es cierto?, de modelos institucionales, súper interesante, yo creo que, es un interesante modelo, también, para que se piense desde Argentina, como una manera de articular diferentes niveles, de la educación técnico-profesional, y bueno, me interesaba, porque realmente, acá justamente estamos haciendo un, un mapeo, desde el equipo de investigación, en políticas educativas de Córdoba, sobre la, el sistema en general, de educación de Córdoba, y bueno, yo me estoy encargando, de la parte de, de técnica, de nivel medio y superior, y realmente, conseguir datos es, toda una hazaña, sinceramente, porque no, ya de que, nos brindan información, desde el Ministerio de Educación, es muy poco lo que hay, sistematizado, también, bueno, buscando un poco en DNS, estadística de DNS, el Ministerio de Acá, bueno, es realmente un, todo un desafío, poder, unificar los datos, y aparte por la diferencia, que hay en los datos, porque una cosa, es lo que se carga INED, otra cosa, es lo que se carga, el Ministerio de Educación, de la provincia, y bueno, por ahí los datos, a veces no coinciden, y se, se provocan ciertos baches, pero bueno, me encantó el panel, me pareció súper interesante, me parece muy importante, esto de poder vernos, también leernos, comparativamente, con otros países, viendo que, qué es lo que se está haciendo, y bueno, eso nomás, Irma, un buen día a todos. Gracias, Janina, claro, me acordaba, que habías estado en campo, por eso, por eso te mencionaba, ahí hay un tema, que hace muchos años, en algún, estaba como tratando de acordarme, cuál, pero bueno, en un documento de Sinterford, caracterizaron, el modelo brasileño, con dos parámetros, integralidad, y verticalidad, integralidad, en el concepto, de atender, a todos los perfiles, de la escala ocupacional, de la estructura ocupacional, o sea, desde el más mínimo de FP, seguís por los diferentes niveles de FP, secundaria, superior, e incluso universidad, y verticalidad, que es un solo sector, o sea, fundamentalmente, es de informática, de microelectrónica, o sea, de automotores, o sea, trabajan por sector, y ese, es el modelo, que, en la gestión, de Mario Porto, en provincia de Buenos Aires, se lleva, y se traduce, digamos, de alguna manera, acá, como unidades académicas, que es el caso del Beltrán, que es el Instituto Beltrán, que fuimos a ver, que lo mencionamos, el caso de la investigación Neyes, el caso argentino de la investigación Neyes, y lo fuimos a ver, que fue cuando Hugo comentaba, en un momento, hicimos coincidir una de las reuniones del grupo, de investigación, con una actividad en Avellaneda, en el Beltrán, como para hacer la visita, y también hacer un panel, y trabajar con la gente de Avellaneda. el Beltrán, es una de las, 60, unidades, integrales, académicas, habían, puesto en marcha, en provincia de Buenos Aires, en este momento, incluso, una de, presentamos, desde un IPUFO, ni ATP, con este tema, o sea, tratar de visibilizar, qué había pasado, con esas, etc., como para rescatar el modelo, etc. El año pasado, fue uno de los institucionales, no, no fueron evaluados, viste, que se tomaron solo los primeros, pero ese es uno de los temas, que me parece que amerita, un objeto de investigación, y tenemos acá el campo, en provincia de Buenos Aires, entendés, ver qué pasó con ese. Nosotros siempre trabajamos, con el Beltrán, que es, el que tiene como, como apoyo, a la Unión Obrera Metalúrgica, en esta asociación, público-privada, digamos, y es el sector, de los trabajadores, comprometidos con, educación, como pasa también, con la UOCRA, que, tiene tanto componente, de trabajo en educación, capacitación, vía, la fundación, vía FOCRA, esos son modelos, interesantes, como, como para ver, pero, volvemos a decir, tenemos, lo que aparece, es el concepto de trayectoria, que bien lo, lo definía Nancy, no solo para la trayectoria, de los docentes, sino también para la de los sujetos, y pensar más, en el eje, desde el sujeto, y ver, qué diferentes, acciones de formación, va a ir pivoteando, que pensar solo, desde las ofertas formativas, por eso es interesante, pensar, estas tecnicaturas, en el marco, de esta dinámica, de articulación, de entradas y salidas, no solo con universidad, sino con acciones de FP, eso hay, es Mata, es uno de los gremios, y también UOCRA, que están, impulsando eso, para entrar a los superiores, desde FP, ¿entendés? O sea, con terminalidades secundarias, vía un CENSE, etcétera, pero, pensando más, desde el concepto de trayectoria, y no desde, casillas cerradas de ofertas, bueno, fue, un aporte más, a la confusión general, me parece lo mío, pero bueno. Quería agregar, si me permiten, Irma y Marisa, que, ahora que Irma, hace como esta, como este ilván, como anudar distintas cosas, pensaba que la pregunta, o comentario, de Estela, también puede ser respondido, pensando en los, en los modelos institucionales, que mencionaba Janina, como incentivos, para otras inserciones, ¿no? Miriam también decía, digamos, institutos que ofrecen, dedicación full time, otra estructura salarial, otra posibilidad de trayectorias, y de formación, son un modo de convocar, a docentes a participar, me acuerdo cuando en las entrevistas, la gente contaba, cómo se postulaba, por qué quería trabajar, en esas propuestas, y viniendo aún, de muchos kilómetros, se desplazaban, desplazaban a sus familias, para hacer una apuesta, profesional y laboral, otra, entonces creo que, a veces uno piensa, en dispositivos como las becas, programas específicos de apoyo, pero pensar a los modelos institucionales, también como, este, coadyuvadores, ¿no? De otras prácticas, de otros esquemas, y de otras posibilidades, me parece que, bueno, arma más, esa respuesta que, que Estela reclamaba. Muchas gracias, bueno, muchas gracias Irma, Nancy, Adriana, Hugo, Miriam, y muchas gracias, a todos y a todas, por participar, acá, Gaby dice, bueno, buenos días a todos, me sumo a las felicitaciones, del panel, y respecto, a esto último, que acotó Irma, la mirada del sujeto, es acertada, porque, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, la formación superior, de TP, depende de la dirección, de educación superior, y muchas veces, no asignan, a las escuelas técnicas, con nivel superior, la carrera, que es acorde, a la formación, de nivel secundario, claro, mejor dicho, vuelvo a leer, muchas veces, no asignan, a las escuelas técnicas, con nivel superior, la carrera acorde, a la que, a la formación, de nivel secundario, entonces, ahí se pierde, como decía Irma, esta, esta interconexión, y esta posibilidad, de seguir, o de fomentar, trayectorias, de los sujetos, y que pasen, de uno a otro, para, a modo de puentes, entre uno y otro nivel, y entre uno y otro nivel. Bueno, gracias, entonces, por los aportes, esto, queda grabado, supongo que en algún momento, tal vez, quede disponible, desde la UNIPE, y vuelvo a agradecerles, el tiempo, la participación, la atención, y la participación, de todos y todas, así que, por mi parte, los saludo, no sé si, Irma o Nancy, quieren a su vez, despedirse, Irma, Nancy, saludos virtuales, bueno, entonces, cerramos aquí, les agradecemos a todos y a todas, la participación, un placer, ordenar y moderar la mesa, hasta luego, y buenas tardes.